Hola, bienvenidos. Soy Lía Hinnan, socia de Global Corporate Advisory en Crow Colombia. Queremos darle la bienvenida a este Café con Crow que vamos a compartir. Primero que todo, quiero decirles que nosotros somos un equipo de trabajo dedicado a acompañar al sector empresarial en sus procesos de consolidación, crecimiento y sostenibilidad. Por eso nos hemos dedicado a estudiar todo lo que el gobierno ha ido introduciendo como medidas para apoyar a los empresarios en superar este momento de dificultad y garantizar que puedan atender sus obligaciones en el corto plazo. La segunda es estudiar y analizar muy bien cómo nuestras empresas pueden desarrollar habilidades y en cuáles deben focalizarse para poder salir adelante y estar listos para cuando se reactive la producción en Colombia. Hablemos de las primeras. El gobierno nacional claramente ha desarrollado cuatro medidas que son muy relevantes y que están orientadas en unos casos a ayudar a sostener la liquidez transitoria de estas empresas y en otros casos a facilitar el acceso al crédito. La primera de ellas, y es muy relevante y fue anunciada el día de hoy, fue que el gobierno nacional va a asumir el pago directo de las pensiones por unos meses para las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué para ellas? Porque esas son las que mueven el aparato productivo interno de Colombia. Son más de un millón y medio de compañías que aportan el 35% del PIB del país y generan más del 80% del empleo. La segunda es facilitar el acceso al crédito y eso se ha hecho a través de dos grandes medidas. La primera, desarrollar a través de Bancóldex las líneas de crédito que le permiten conseguir y obtener crédito para capital de trabajo en muy buenas condiciones de plazo y tasa, mejores que las que se venían dando en el mercado. La segunda es a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, quien ya definió los lineamientos a las entidades financieras para la colocación de créditos en condiciones más flexibles de plazo, de tasa, de periodos de desgracia. Y la última medida que estamos esperando, que ya fue anunciada, es la garantía que el gobierno nacional va a dar hasta por el 90% de los créditos que otorguen los bancos a estas pequeñas, medianas y grandes empresas, específicamente para capital de trabajo y para el pago de la nómina. O la posibilidad de permitir la emisión de deuda para empresas un poco más grandes, garantizadas por la Nación, que puedan ser compradas por los bancos como inversión de tesorería y así nos afectaría a sus indicadores de riesgo. La tercera medida son las flexibilizaciones que ha dado el Banco de la República en materia de la tasa de intervención y adicionalmente a eso, en la liberación de tres puntos porcentuales del encaje sobre cuentas corrientes y cuentas de ahorro y 1% sobre CDT a menos de 18 meses. Esa liquidez que le genera estas medidas al sector financiero no es para que la conserven ellos, sino para que les riguen en nuevos créditos para el sector empresarial. La última y no menos importante son las medidas tributarias. El aplazamiento de las fechas de pago de los impuestos y todo el proceso de evolución rápida de los saldos a favor de IVA y renta son muy importantes y hay que aprovechar esta ventana de oportunidad porque es muy corta para poder reclamar esta devolución. Nos queda pensar entonces y trabajar sobre nosotros mismos. ¿Qué debemos hacer los empresarios para fortalecernos y para aprovechar este momento y estar listos cuando haya el repunte? Lo primero es proteger nuestra caja. Tenemos que mantener y preservar una liquidez que nos permita estar tranquilos entre tres y cuatro meses. Lo segundo es renegociar todas las condiciones que tenemos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros prestadores de servicio y por qué no con nuestra nómina, porque necesitamos que todos aporten para salir adelante en este momento. La tercera es reinventarnos, la innovación. Tenemos que desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos canales de distribución y ventas que sean complementarios o suplementarios a lo que venimos habitualmente desarrollando. Y por último, lograr la capacidad de anticiparnos al cambio, de redefinir en este periodo antes de que se active la productividad, cuál va a ser nuestra nueva estrategia empresarial, nuestra estrategia de responsabilidad social, de manejo del talento humano, y cómo vamos a estar listos para que ese día que suceda podamos implementarla de manera inmediata y aprovechar ese rebote como un aspecto que sea beneficioso para nuestras compañías. Mil gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Quiero despedirme con una frase de Warren Buffett que en este momento se vuelve muy relevante. El dinero en efectivo, combinado con coraje, en tiempos de crisis, no tiene precio. Mil gracias. Gracias. Gracias por ver el video.